La cajita feliz de McDonald's ahora otorgará juguetes 100% sustentables. Ya en algunos países se está dando esta situación a través de distintos medios. Se está informando que en América Latina ciertos países pues están teniendo a partir de febrero toda esta colección de juguetes 100% sustentables inspirados en diversos personajes. Ustedes recordarán que Arcos Dorados es la mayor franquicia de McDonald's en América Latina y el Caribe. Y bueno, ahora está dando este importante anuncio vinculado con el tema de sustentabilidad medio ambiente. ¿Usted qué piensa? Que los juguetes de McDonald's sean sustentables, que cuiden el medio ambiente, que estén pues enfocados a que las personas puedan pues tener una experiencia de juego, pero que también sea de cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!